La agresión se dio de la siguiente manera, me encerró en su habitación y sacó las tijeras y con las tijeras empezó a amenazarme, me botó a la cama, me botó la tijera y luego como no pude alcanzar la tijera, entonces yo alzó el cuchillo y con el cuchillo me botó a la cama y empezó a cortarme el cabello y quiso cortarme mi cara, yo puse mi mano y terminó cortándome los dedos, después me puso el cuchillo en la garganta y me dijo que quería acabar con mi vida, que así ya no me buscaría y me seguía golpeando, yo logré empujarle y luego también en el forcejeo todo, me cortó la cabeza con el mismo cuchillo, conseguí ocultar el cuchillo en el momento en que se cayó, alzó de una de las tijeras, con la tijera me clavó en el techo, en el lado izquierdo y procedió de nuevo a cortarme el resto de cabello que tenía, y luego igual al intento de querer librarme de él, de lo que sería sentarme encima y no me dejaba moverme, conseguí moverme y logré un poco empujarle, entonces ahí me ahorcó, me ahorcó y yo le suplicaba que no haga eso, pero él seguía hasta que perdí la conciencia y luego recuperé de nuevo la conciencia porque él me seguía golpeando, me agarraba puñetes, me daba codazos, me daba codazos, luego ya de nuevo, nuevamente quise levantarme, no jures, estaba perdida, luego otra vez me volví a botar a la cama cuando quise levantarme y otra vez me ahorcó nuevamente queriendo terminar con mi vida, y luego lo que hizo es alzar la tijera y tenía todavía, me he quedado un poco también de cabello, terminó de cortarme todo el cabello y me amenazó, me dijo que quería tener relaciones, yo le dije que no, estaba sangrando de mi cabeza, sangrado de mi nariz, sangrado de la boca, sangrado de mi pecho, sangrado de mis dedos, y lo que hizo es esforzarme, me empujó y me dijo que si no me dejaba, entonces me iba a lastimar con mis genitales, me iba a lastimar si no me dejaba, él estaba agarrando ese rato la tijera y me amenazó con eso y en el momento de que me empuja la cama, entonces empieza a cortarme la parte de mis nariz con la tijera y empezó a abusar de mí, abusó, abusó de mí por la vagina, abusó por mi alma, yo le suplicaba de que ella no haga eso, de que ella no me haga más daño, pero no entendía, más bien creo que lo hacía con más gusto porque me agarraba, me empujaba, me presionaba con una mano hacia adelante, la parte de la espalda para que no me pueda levantar, y la otra mano no le agarraba la tijera, no me quería soltar, no me dejaba, y bueno, me cortó la calza, me cortó la ropa interior, y eso después de que me cambiara de ropa, me hizo perder su ropa, para poder así yo recibirme, conseguir salir de su casa. Melina, tú eres una mujer muy valiente, cuéntanos por qué has decidido hablar y romper el silencio, y contar a otras mujeres. El motivo de por qué ahora estoy hablando es porque no quiero que otras mujeres pasen por lo que yo he pasado, confundir el hecho de pensar que una persona en el momento de que te pregunta dónde estás, qué haces, de revisión celular y todas esas cosas, de preocuparse por ti, simplemente es una forma de controlarnos. No es amor, es una forma de control excesivo, y aparte que no ha sido la primera vez que él había abusado de ti. Sí, había habido, hace tiempo atrás había habido algo parecido, igual yo lo denuncié, pero me dejé convencer de nuevo con su padre, con su hermana que me llamaba. Terminabas, volvías, estaban bien un tiempo, y otra vez venía la violencia con más fuerza. Sí. Entonces, ¿qué aconsejas tú a las mujeres que sufren violencia? Que cuando encuentran algún signo de violencia en ese momento deben cortar, ¿verdad? Sí, hasta ahora recién me doy cuenta de que debía haberlo cortado de ese tiempo, solo que yo me dejé llevarlo, no pude romper el círculo de dejarlo, me volví a buscar y yo volvía de nuevo con él, y así ha pasado mucho tiempo. Pero ahora me doy cuenta de que no es así, y quisiera que las mujeres que ahora me puedan escuchar, puedan ver todo el rayo que ha causado esa persona en mí. No padecen ellas por eso, porque realmente es doloroso, desahumante ver a la familia llorar por ti, verte destrozada, y al mismo tiempo ver las destrozadas a tu familia por el hecho de que tú estás pasando. Exacto, y ahora como nosotros hemos estado en la audiencia de medidas cautelares, el agresor ha sido enviado al centro penitenciario de San Pedro, pero sin embargo, él puede obtener la libertad, puede pedir la cesación a la detención, y eso es lo que más te preocupa, porque él te ha amenazado, ¿verdad? Sí, me preocupa realmente muchísimo, porque él me ha amenazado incluso, me dijo estando en la cárcel, que me va a mandar a matar, que él tiene contactos, que él lo va a hacer, y no solo a mí, sino que a toda la gente que está a mi alrededor, a toda mi familia, a todas las personas que realmente amo, me amenazó con eso, y es el temor más grande que tengo. No te preocupes Melina, no lo vamos a dejar, tampoco la gente que está viendo, que te está escuchando va a permitir que eso pase, vamos a pedir que todo el peso de la ley caiga sobre este agresor.